Hemos tomado conocimiento de un grave retraso en la entrega de las entradas que se compraron por internet para poder asistir al Mundial. Estas entradas para miles de chilenos debiesen haber llegado el primero de abril como fecha tope. Estamos a mediados de mayo y aún no llegan las entradas. Este grave incumplimiento en las condiciones pactadas, que además, no es cierto, representa una publicidad engañosa y una mala calidad de servicio, vulnera nuestra ley de protección de los consumidores. Por eso es que le hemos pedido al director del CERNAC que llame a la empresa distribuidora de estas entradas a una mediación colectiva porque hay miles de chilenos que se han gastado sus ahorros o se han endeudado para poder ir a acompañar a la roja de todos a Brasil.